Y fue un gran desafío porque llevaba muchos años pensando en esto. Ser el primero en lograr algo en un país de 50 millones de habitantes es algo muy gratificante, muy inspirador creo para todas las nuevas generaciones que quieren practicar este deporte. Para los chicos, para los jóvenes, para los viejos, porque la gente es un deporte que no tiene edad, es un deporte muy longevo, pues la prueba soy yo que tengo más de 40 años y apenas lo comencé hace 5 años y está dando frutos de mucho reconocimiento para mí, para el país y es muy gratificante también en este momento noticias como estas para el país que tanto lo necesito.